hola amigos que tal bienvenidos a esta receta del cocinero universitario nos vamos a comer un flamenquín un plato típico de mi tierra así que si estás preparado listo al lío que viene y mario bueno pues lo primero que vamos a hacer es cortar el lomo en forma de libro cortamos un filete sin llegar al fondo y ahora vamos a cortar otro llegando al fondo y ya tenemos lo que nosotros llamamos un libro así pues con todos los flamenquines que vayamos a hacer y ahora con una cuchara o un mazo o algo de madera vamos a ir estirando le damos golpes y estiramos ella vino en un barco de nombre extranjero una vez que lo tengamos aplastados los libritos lo que vamos a hacer con papel film es poner film a la mesa por este lado ahora cambiamos aquí todo y le ponemos al otro para que para trabajar más limpio ahora cogemos un librito le echamos un poquito de sal otro poco de bacon y otro poco de jamón y ahora lo que hacemos es enrollar lo que vaya bien prensado y ya tendríamos el flamenquín hecho así con todos bueno teniendo todo así la harina por aquí el huevo por aquí el pan rallado todo sobre el papel film yo lo que he hecho al pan es un poquito de sal un poquito de pimentón como una cucharadita más o menos cucharada y media y una cucharada grande como estáis viendo de queso en polvo y ya lo mezclo todo como mi lavadora que centrifuga ahora mismo y nada una vez que tenemos todo el pan rallado hacemos lo siguiente pasamos por la harina por el huevo aquí escurrimos un poco y ya lo ponemos aquí y esto ya tenemos el flamenco empanado a mí me gusta darle doble rebozado así que le vuelvo a meter huevo y le vuelvo a meter pan rallado muy importante cerramos bien la punta y ya tendremos el flamenquín empanado y así con todos y ahora ya lo que nos queda es freírlos ya los tenemos listos y ahora lo que vamos a hacerle es un corte para que veáis el resultado y este sería el rollo del flamenquín ahora lo vamos a cortar a rodajas y lo vamos a presentar y aquí tendríamos el flamenquín listo le hemos metido unas patatitas un poquito de mayonesa y una ensalada de lechuga tomate y cebolla esto es un plato típico de jaén me vas a decir que no es un plato y bueno como tío de jaén que soy te preguntarás alberto qué sitio me recomiendas en jaén va a comer unos buenos flamenquines pues sin dudarlo los lirios yo vivo en mallorca y siempre que vuelvo a jaén si no paso por los libres a comer un flamenquín es como que como que me falta algo si te ha gustado el vídeo espero tu like tu comentario y si no estás suscrito pues no sé qué esperas así que suscríbete hasta luego